¿Cuál es la sensación de un desconocimiento? He sentido miedo, sobre todo al principio, pero porque al final las sensaciones de un desconocimiento, no sabíamos... Cada día era una noticia nueva, una cosa nueva, y al final eso te genera malestar, te genera ansiedad, y sí, hemos pasado miedo, yo también, claro. Gracias.